Consejos para autores Una de las competencias del investigador es dominar los estilos de redacción científica. La Universidad Técnica de Machala, a través de la Dirección de Investigación y su unidad editorial, ha creado este espacio para la comunidad universitaria, con la finalidad de publicar cápsulas audiovisuales con consejos para autores. Aprenderás técnicas de citación científica, estilos de redacción, estructura de los trabajos más comunes como artículos científicos, libros, capítulos de libros y otros temas de utilidad para los que realizan investigación. Todos los lunes y viernes de cada semana, compartiremos con ustedes contenido audiovisual, a través del canal de YouTube de la Universidad, además los podrás encontrar en nuestras redes sociales de la Dirección de Investigación. No te pierdas estos contenidos de Consejos para Autores. Universidad Técnica de Machala